Veo a un hombre caminando por este sendero. Trabaja en la tierra. Parece un agricultor. O alguien que ha trabajado con sus manos. Está muy conectado con esta propiedad. ¿Tiene alguna interacción con los vivos? Siento que es agresivo con las personas que él cree que no respetan la tierra. La gente puede verlo pasar o ver algo por el rabillo del ojo desde adentro. Y ese es él. Sí, siento que sienten que algo viene detrás de ellos. Como si fueran perseguidos. Si camino de esta manera, sentiría a alguien detrás de mí empujándome. De acuerdo. Sí. Sí. Estil, ¿aquí solías dormir? Sí. ¿Y ahora ya no lo haces? No, no, odio dormir aquí. La actividad es muy mala, supongo, si ya no duermes aquí. Sí, cada vez que dormí aquí tenía muchas pesadillas. ¿Qué tipo de pesadillas? Mis pesadillas son acerca de alguien que trata de entrar aquí y quiere atacarme. ¿Y ves quién trata de atacarte? Es una figura muy alta. Estoy hablando de alguien más alto que el techo, casi de dos metros. La misma figura de sombra que veo en mis sueños también la veo cuando estoy despierto. ¿Y se ve exactamente igual? Exactamente igual y me miraba directamente. Muy bien, ¿seguro que no estabas soñando? No, no. ¿Estabas despierto? Muy despierto. ¿Tomas algo que pueda darte sueños extraños o algo así? No. ¿Y tienes pesadillas? ¿Algo más? Cada vez que estoy en esta casa me siento demasiado agotado, como si algo me jalara. ¿Te sientes cansado, deprimido, ansiedad o algo así? Ansiedad y me siento, sí, como si no quisiera hacer nada. Me siento agotado. ¿Qué crees que causa esto? Creo que hay algo que no nos quiere aquí. Este lugar es muy antiguo. La tierra es muy antigua. Creo que es solo alguien que está tan apegado a la tierra y no sabe cómo continuar. Y la quiere de vuelta. Y la quiere de vuelta, sí. De acuerdo. Cuando vengo aquí, inmediatamente siento depresión, ansiedad, confusión. Y es causada por esta energía oscura. Siento que hay un joven aquí. Una persona viva. Una persona viva. De acuerdo. Creo que son terrores nocturnos, cosas así pueden suceder. Y la depresión me preocupa. Se alimenta del caos y del dolor de otras personas. Trata de crear discordia, divisiones en la familia, falta de comunicación, entre otras cosas, porque se alimenta de eso. Así obtiene energía.